No recuerdo mucho ese partido ante Paraguay de la última Copa América, solo algunos detalles. Obviamente no se olvidan los penales. Si no me equivoco, fallamos 3 a 4. Bueno, siempre duele caer eliminado, más aún con la selección brasileña, pero bueno, ahora es totalmente diferente, es otro partido, otra Copa América, otros jugadores. No creo que aquel resultado nos influencie mañana. Influenciar aquel resultado en ese juego de mañana. Sobre la torcida, preguntar a vos. Sobre los hinchas, bueno, espero que volvamos a Santiago para la final. Ese es nuestro objetivo. Nos recibieron y nos trataron muy bien. El afecto mostrado fue increíble. Sabemos que para que esto ocurra tenemos que pasar los cuartos y las semis. Así que por eso tenemos que centrarnos solo en este partido ante Paraguay. Si todo sale bien, entonces volveremos. Ese es el objetivo. Volver, tomar, es lo que queremos, es nuestro objetivo.